La que paga ganar. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa. Gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfrute de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.780 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 26.95. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes, que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42.000 veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10.000 en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas por Edu Suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 4109 es el número ganador del sorteo de hoy, 3 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche.